Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión volvimos a uno de nuestros lugares favoritos. Hace aproximadamente 5 o 6 meses que venimos por acá. No sé si recuerdan muy bien este lugar. Pero bueno, estamos en Almu y hoy vamos a desayunar. Son las 9 de la mañana. Nos hicimos aproximadamente unos 40 minutos desde la ciudad de Oaxaca. Y en esta ocasión, como les estaba comentando, vamos a probar los desayunos porque me parece que están más ricos, o mejor dicho, más completos. Y después de aquí vamos a estar visitando lugares cercanos como el taller de María de Jacobo Ángeles. Y también tenemos pensado ir a Ocoflán al mercado, pero pues ahorita les muestro qué vamos a estar haciendo. Así que, bienvenidos. Bueno, pues como pueden ver, esta es la entrada de allá. Es un lugar de terracería. Aquí se encuentra el estacionamiento. Y por allá están mi novia y mi hermana. Como les comento, pues es terracería. Entonces vénganse con unos zapatos y con bloqueador porque hace bastante calor. Yo me trajo unas chanclitas. Pero pues vamos a ver qué tal. Bueno, pues como pueden ver, Almo está lleno de naturaleza. Es un lugar muy bonito y acogedor para venir en familia los días domingos o cualquier día de la ciudad. En la otra ocasión comimos aquí y estuvo muy rico. Pero yo creo que los desayunos, la verdad, un día de 10 vale muchísimo la pena. Ahorita son ya las 10 de la mañana. Tenemos ya como una hora veinte aquí. Y ya ahorita ya se llenó casi todo el restaurante. Entonces les recomiendo mucho venir igual temprano para que obviamente aprovechen para tomar fotos. O si quieren ver cómo están cocinando, pues está mucho mejor. Y pues bueno, ya entramos al restaurante. Ya pedimos de desayunar. Y yo me pedí unas moladas rellenas de quesillo con tazajo. Sebastián se pidió unas enfrijoladas igual rellenas de quesillo con tazajo. Un café de olla y un chocolate de leche. Y también Sara pidió entomatadas y un champurrado, me parece. Entonces ahorita les enseñamos un poquito de cómo se ve la comida. Les compartimos los precios. Y también, no sé si ya se les dijo Sebastián, hace ratito les dejamos por acá la ubicación. Ya habíamos venido en alguna otra ocasión a comer. Entonces pues vamos a ver qué tal. Apenitas llegó el pan. Igual nos dijeron, cuando yo quería pedir, me dijeron que todavía no llegaba. Entonces es 100% que pues es un pan recién hecho, calientito. Y aproximadamente son las 9 y cuarto. Entonces pues vamos a ver qué tal nos van. Gracias. Y pues bueno, ya nos llegaron las bebidas. Yo me agarré una concha, tengo chocolate. Igual pedimos el champurrado, otra conchita y el café de olla. Bueno, pues ya llegó el desayuno. Le puse su peluchito aquí al micrófono porque hay mucha música. Esperemos nos escuche. Y pues bueno, mi novia se pidió unas enmoladas. Son tres tortillas fritas con quesillo, queso encima, cebolla, cilantro o perejil. Creo que tiene una P, entonces es perejil. Y un pedazo de tazajo. Luego para tomar un chocolate de leche, que ya se lo tomó con su conchita. Mi hermana se pidió un champurrado de chocolate. Y ella se pidió unas entomatadas. Igual son tres tortillas fritas, están muy grandes. Rellenas de quesillo, cebolla, perejil y un pedacísimo de tazajo. Y yo me pedí mi plato favorito que son unas enfrijoladas. Y ahorita mi novia probó el frijol y creo que están hechas con hierba de conejón. Entonces es lo mismo, la verdad son platos muy grandes con mi cafecito. Y pues bueno, provecho. Y pues bueno, ya salimos del restaurante. La verdad es que hay comida variada. Hay desde huevos, enfrijoladas, entomatadas. Me compré esta tacita, que es de barro. También pueden encontrar en venta plantitas. Algunas otras piezas, a mí me costó esta 90. Y qué más. Pues aproximadamente se tardaron unos 20 minutos en darnos los platillos. También decir que están muy grandes las porciones. Nosotros nos pedimos la bebida, el pan, creyendo que nada más iban a hacer dos tortillas en los platillos. Pero pues es tortilla de mano y vienen tres piezas, más aparte la carne. Entonces, como recomendación, como que si vayan moderando cuánta comida piden, porque está muy grande. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!